hola chicas cómo están espero que estén bien bueno hoy vamos a hacer a grabar un vídeo enseñando un poquito cómo almaceno mis productos no bueno mis artículos o los accesorios que tengo de manualidades en este caso me compré como les enseñé antes estos potes hitos de plástico vienen seis me traje varios paquetitos para poder almacenarnos aquí almacenarlos vale yo tengo lo que es vamos a cerrar la puerta al valorios y al valorios y me vienen muy bien estos tupper son prácticos son fáciles de abrir como les dije en el vídeo anterior hay algunos tupper que son bastante duros y bueno me vienen bien estas florecillas también ya les enseñé en él en la compra anterior y bueno como les digo voy a empezar a almacenarnos vale este paquete que vende de valorios de colores y también les enseña y les conté lo que me pasó con estos y tuve que volverlo a volverme a comprar no en este caso estos los voy a almacenar y en cada en cada tupper citó pensé en almacenarlos todos juntos pero claro tengo bueno mi vista no está mal pero ya ya lo tengo suficiente ya uso medida si es que no quiero dañar la masa así es que lo voy a almacenar cada uno en cada pote citó no 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 Gracias por ver el video. 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 Estos no, pero otros los tengo puestos en unas botellitas de vidrio. Están bien de precio, a mí me costó a 50 céntimos en su momento en el mayorista y los almaceno ahí, ¿vale? Pero el lugar, el mueblecito donde yo guardo ya está pesando. O sea, se nota que, claro, ya las botellas de por sí pesan. Entonces, si le he echado, ya lo han visto, tengo el valorio para hacer billutería, algunos de plata, entonces tienen peso. Y quiero hacerlo más simple y más práctico, ¿no? Estas rosas que ven son muy curiosas, muy bonitas. Lo conocemos casi todas porque salieron primero en pegatinas, ¿vale? Rojo y azul, siempre esos colores, pero ahora ya vienen así en paquetito. Están bonitas porque son como de metal, bueno, es metal, ¿vale? Pero es como más fino y están bien. Como ven, suficiente esa bolsita para un tapercito de estos o un potecito de estos. Realmente están, están bien, ¿eh? Yo no me llamaba la atención estos potecitos, pero he visto que son fáciles de abrir. Repito siempre eso porque cuando estamos trabajando o estamos con la goma o el pegamento o quizá pintando o normalmente con el pegamento, que es lo que uno hace con el alvalorio, a mí me ha pasado que no he tenido suerte para estos potecitos de almacenaje. Bueno, también encontré este cartón de alvalorios, bueno, que vienen con letras, ¿vale? Ya se los enseñaré. De esas rosas hay roja y azul y rosa. Me traje un paquetito. Bueno, estas compras yo las he enseñado en el video anterior a este. Les he dicho también los precios y les he enseñado, bueno, bien, ¿no? Ahora en este video se trata de compartir un poco cómo voy almacenando mis cositas. Es de metal, están bien y tienen como una especie de pegatina por detrás. Ahora, si ustedes quieren ponerlo o pegarlo en un lugar y poner, pues, échenle pegamento. Eso ya les cuento. Estoy re, re feliz. Encontré este tupper en Teddy. Ustedes seguramente lo han visto muchas veces, ¿vale? Este es el color con el que yo tengo, bueno, tengo varias cosas de este color y este me costó dos euros treinta, ¿vale? Es como para guardar una lonchera o comida, bueno, una lonchera. Pero se me prendió el foquito y lo que hice fue, porque hay, ¿lo ven? Hay, hay, hay muchas, muchos tupper de este color y de esta misma forma, ¿vale? Más pequeños, más grandes, hay redondos y todo. Entonces, se me ocurrió y yo dije, vale, esto es perfectísimo. Tiene un tamaño perfecto, ni muy grande, ni muy pequeñito, ¿vale? Entonces, lo que hice fue, como ven, ponerle los tuppercitos del mismo modelo que son más pequeñitos y lo hice, lo convertí en una caja de almacenaje. Porque, claro, se nos va a ir la vida comprando tupper caro. Bueno, yo les digo tupper porque es un tupper, ¿vale? Se nos va la vida de caro. De repente no son caros, pero tenemos un montón que ya es caro. Entonces, el tupper este, este pequeñito me costó 65 céntimos, cada uno, ¿vale? Tiene un bonito tamaño. Hay un pelín más grande, pero yo escogí de este tamaño. Está muy bien, se abren fácilmente y entran seguramente lo que cada una de ustedes también tiene. O sea, tiene un tamaño perfecto, yo se los digo. Y lo acoplé y como se dan cuenta, en una línea entran cuatro de estos tuppercitos y en la otra línea, bueno, se supone que igual, ¿no? Pero, no encontré más, pero tuve la suerte de haber encontrado también esos dos redonditos que están ahí, ¿vale? Ahora, la forma de guardarlos es con la, ¿cómo se dice? Con la parte que se abre o por la parte donde se abre es para arriba. Entonces, así lo van a poder cerrar sin ningún problema el tupper grande. Vale, me puse contentísima porque está bien de precio, 65 cada tuppercito de los pequeños, que no son muy pequeños, y 2.30 el grande este, ¿vale? Como ven, colocando bien y poniendo de la forma adecuada el tupper, este se va a cerrar perfectamente. Y en mi caso ya no le doy mucho peso al mueble donde yo guardo mis cosas. Porque de por sí el alvalorio o lo que tenemos ya pesa, porque es un montón que tenemos, no es una sola cosa. Entonces ya le quito peso a los muebles donde coloco mis cositas, ¿no? Bueno, ahí es donde voy a colocar las partes grandes, o los alvalorios grandes, o las cosas grandes que pueda tener. Vale, les comentaba, este cartón, el que ven aquí, de vocales, bueno, vocales, yo no lo había visto antes. Esto también se los enseñé en la compra anterior. Hay de plástico y de metal. El de plástico viene de, son tres modelos, dos modelos de corazón de diferentes colores, y el de abajo es cuadrada, es como un cubito, ¿no? Un cubo. Y está bastante bien, y también, bueno, en lo que vemos siempre, ¿no? Las letras estas de metal. Esta, ¿cómo lo ven? Bueno, esto lo tienen todas, ¿no? Lo tenemos todas. Y bueno, las chicas, los chicos nuevos, está bastante bien, ¿eh? Vayan a esta tienda, es variada, pero tienen que dar con el local adecuado, porque aunque sea la misma, la misma empresa, ¿no? No todas las tiendas están bien preparadas, con variedad de artículos. Los visiten, y yo supongo que si están aquí en España, hay en, bueno, en toda España, ¿no? Entonces, si recién me están viendo, dense un salto a Teddy, ¿vale? Ahí van a encontrar todos estos productos, que también, ya sabemos todos que lo encontramos de diferente manera o diferente forma y diferentes precios en los bazares, ¿vale? Ya está, ya lo tengo guardado, una cosa más guardadita. Justamente me hacían falta estos potecitos así de pequeños, porque los tenía en botellas de vidrio más grandes y no me salía cuenta. Estos también son muy curiosos, ya les enseñé. Todo lo que yo les estoy enseñando ahora es de la compra del video anterior, ¿vale? Vienen en diferentes formas, más grande, más pequeñito, mediano, de diferentes formas. Estos sí es conveniente que lo guarden en los tapercitos, que está muy bien. Estos sí es conveniente que lo guarden en los tapercitos, que está muy bien. Estos sí es conveniente que lo guarden en los tapercitos, que está muy bien. Estos sí es conveniente que lo guarden en los tapercitos, que está muy bien. Música Música En este caso guardé los dos modelos primeros. Son un poco diferentes, pero en sí la forma son de corazón o es de corazón. Por eso lo uní en un solo potecito. Y también para ganar espacio, porque claro, tendríamos millones y millones de potecitos ocupados. Y es demasiado. Chicas, realmente yo no les estoy enseñando nada extraordinario. Sé que cada una de ustedes tenemos una sola forma. Bueno, que cada una tenemos la forma de ordenar nuestras cositas, ¿no? Pero es una manera de compartir un poco con ustedes lo que hago con lo que yo tenga. Y muchas veces pues también he aprendido de muchas de ustedes, de que también en algún momento han compartido y ya está. O sea, que lo bonito de esto es compartir lo que hacemos o enseñar, bueno, mostrar lo que hemos hecho, ¿no? O lo que, qué sé yo. Pero que no estoy enseñando yo cómo almacenar, ¿vale? No, que simplemente estoy compartiendo. Bueno, son girasoles, es la primera vez que vi esos girasoles en el teddy. Normalmente vienen como una especie de flores, ¿no? Que ya casi todas lo tenemos. Pero encontré girasoles en azul y rosa, creo. Sí, rosa. Vienen igual con la pegatina y están bien. Bueno, en este caso lo voy a almacenar junto. Vienen igual con la pegatina y están bien. Vienen igual con la pegatina y están bien. Vienen igual con la pegatina y están bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos washi los encontré anteayer. Están muy muy bonitos. Al menos a mí no me llamaban mucho la atención los washi. Pero esta última vez que fui a comprar vi unos modelos muy muy bonitos y algunos muy bien de precio. Vale. Estos también la compra está en el video anterior para quien lo quiera ver o para quien es nuevo aquí en mi canal. Si quiere dar un salto pues puedes ver el video y ahí están todas estas compritas con los precios. Vale. Y son bonitos también. Eso es lo que ven ahí es lo que tengo de washi. No como les digo no normalmente no lo compro pero como voy a aprender a hacer scrap chicas espero aprender poco a poco y hacer cosas bonitas como ustedes. Entonces ustedes ya son a uno en eso yo todavía pero bueno lo intentaré entonces por eso es que estoy empezando a juntar los washi. Este washi me super archi encantó es de el trébol me encantó porque también es como a ver es como como plástico pero es washi no y es brilloso o sea por eso me parece como plástico. Estos modelos también me gustaron un montón combinan el verde turquesa con el rosa me gustaron muchísimo y el que me gustó más es el washi los dos primeros que les acabo de enseñar que están ahí de color como de turquesa o verde o verde menta esos son los que me gustaron también y este paquete igual. Este paquete es de 4 y creo que bueno los precios están en el video anterior. Estos también tienen como brillantina. Están muy curiosos muy bonitos. Y ya está chicas eso es estos también están muy muy bonito bueno realmente como digo no lo que traemos en nuestra casa. O lo que compramos es que nos ha gustado y nos parece bonito a nosotras y espero que a ustedes también les guste. Bueno quise hacer este videito y sin dejar de encargar y desearles lo mejor que estén bien. Hoy me desperté no me ha pasado a mi pero les ha pasado a dos amigas malas noticias y pues realmente es la vida es un abrir y cerrar de ojos vale. Cuidémonos ahora mi pueblo estamos confinados y en este caso yo solo voy a trabajar en las mañanas pero tengamos cuidado. Es una pena que no podamos ver ni a nuestra familia pero hoy por hoy es lo que queda y toca hacer. Como saben yo a mi familia no la tengo cerca mi madre mi familia pero bueno con que ellos estén bien me basta me basta pero son momentos difíciles. Y como un día les comenté en algunas personas estamos aprendiendo de esto y otras no. Bueno a mí también ayer fue un día bastante raro para mí y casi me atropella el carro me atropelló me llegó a tumbar a la acera. Pero bueno gracias a Dios no me pasó nada pero les comento esto porque claro a ver si comentándolo entre nosotras a ver si qué sé yo y cambiamos un poco no sé es que es que de verdad que me vieron a mí en el piso y en vez de decirme estás bien pues me dijeron me gritaron no. Y yo claro claro de repente fue mi culpa porque quise correr y ya para alcanzar el bus no que si lo pierdes tienes que esperar una hora pero bueno que ojalá todo lo que nos esté pasando nos haga mejor personas. Y bueno chicas esto es lo que les comento ojalá todo esté mejor más adelante y bueno nada cuídense. Cuídense que Dios me las guarde y espero que les haya gustado mi vídeo y no olviden suscribirse vale un beso chao.